FANABET presenta la sección nutrición Como decían las abuelas, hay mil dietas pero pocas milagrosas, desde hacer ayuno hasta comer solo vegetales o proteína. Actualmente la dieta cetogénica está de moda. ¿Sabe usted cuál es? Pues nos fuimos a la calle a preguntar cuántas dietas conoce usted. Para bajar de peso simplemente hay que comer bien y caminar bastante. La dieta de los carbohidratos, eliminar carbohidratos. Casi no comer carne y así, y bajar en grasas. Tomar agua caliente, dejar el azúcar y comer alimentos bajos en grasas. ¿Conoce usted la dieta cetogénica? No. ¿Cetónica no? Yo creo que es a base de grasas. No me he informado mucho de cuál es. Salgamos de dudas y consultemos a los especialistas. Consiste en eliminar gran parte de los carbohidratos de la dieta, inclusive frutas, lácteos, harinas, panes. ¿Quiénes pueden realizar esta dieta? Personas que tal vez han tenido una complicación mayor para pérdida de peso con otros tipos de planes de alimentación. Entonces es una opción adicional para poder intentarlo. Lo que pasa es que sí tiene que ser muy controlada porque no todas las personas la pueden utilizar. ¿Tiene contraindicaciones? Puede generar ansiedad en algunas personas, no digo que todas, pero algunas personas. Puede generar algún tipo de deficiencia de energía, cansancio. ¿Cuáles serían las recomendaciones y consecuencias si no las seguimos? Que sea realmente supervisada por un experto en nutrición y que sea experto en el uso de ese tipo de dietas, ya que sí requiere de supervisión muy puntualizada porque también no se puede utilizar a largo plazo. Podemos caer en deficiencias nutricionales, podemos caer inclusive en riesgos de desmayos, por mal uso de los alimentos, mala proporción e inclusive como les decía falta de energía y pues realmente diferentes tipos de deficiencias, inclusive estreñimiento en algunas otras cosas por no llevarla de forma adecuada y con un experto en el tema. Una buena alimentación y ejercicio podrían ser la mejor dieta. No son milagrosos, pero con disciplina y perseverancia obtendremos resultados.